Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Estamos en el segundo bloque de nuestro programa Código Abierto. Esta vez, como le dijimos, estamos con Carlos Guamán y con Eduardo Bombenret. Me resulta difícil siempre pronunciar tu apellido. ¿Cómo se pronuncia acá? Bombenret. Eduardo es chileno, él es gerente general de America Tele, tiene ya varios años en el mercado peruano, es uno de los líderes, una de las personas más importantes dentro del sector y tiene amplia experiencia tanto en el mercado chileno como en el mercado peruano. Cuéntanos, Eduardo, ¿cómo está America Tele en Perú? ¿Qué planes tiene? ¿En qué momento se encuentra America Tele? Déjame aclararte primero eso de la importancia. El mercado peruano es un mercado bastante concentrado, digamos, en términos de participación en el mercado. Así que nosotros, digamos, Telefónica es una empresa, Telefónica más Movistar, una empresa que vende más o menos, 3.000 millones de dólares al año. 3.000, efectivamente. Claro, Telmex, digamos, es otro conjunto, digamos, que venden 1.500 o tal vez un poquito más. Y los que siguen, digamos, en la lista, probablemente sean nosotros que vendemos 40. Claro. Entonces, digamos, no es que los tengamos amenazados. Si bien eso es cierto, digamos, y como digo, los demás son más chicos, lo que sí hacemos es una competencia muy efectiva. Efectivamente, por supuesto. Somos un elemento fundamental en crear esta competencia y lograr, digamos, que al final los precios del mercado sean bastante más razonables de lo que sería el flop. Ahora, eso que tú estás hablando en términos de facturación es interesante porque si tú veías estas cifras, digamos, de concentración, por lo menos de facturación, y podríamos verlo de varios otros lados, hace 5 años no tenía esos niveles. O sea, la facturación de Telefónica, claro, no era de esos volúmenes, era un tercio menos. ¿En los últimos años la concentración se ha exacerbado? Sí, sí. Le diría que ha ido, o sea, quienes han llevado el crecimiento, en definitiva, han sido los dos más grandes. Eso sin duda. De modo que hoy, digamos, estos operadores más grandes pesan en la torta de la industria del sector. Más que antes. 90% o algo más, y antes era 80% o un poco... Sin duda. Un poco por ahí. Ahora, Eduardo, ¿y a ti es normal lo que sucede? Eso, digamos, en Chile, en Argentina, en América Latina, ¿este nivel de concentración es natural en el sector? Yo diría que no, no es natural. Es decir, en general, digamos, lo que ocurre en otro mercado es que tú tienes, bueno, 3 hasta 4 operadores relativamente importantes en términos de que, no sé, hay uno que vende 3.000, el otro vende 2.000, el otro 1.000. Van, pero aquí, digamos, hay dos y el que sigue, digamos... Está bastante más o menos. Está bastante más chico. Pero además, hay como una lanza, como una pica para que no crezca. Como el propio Chile, por ejemplo, ¿no? Es que eso es natural. Es decir, si uno vuelve un poco a los basics de lo que es un mercado, como el mercado de las telecomunicaciones, tú dices, bueno, supongamos por un minuto, ¿no es cierto?, de que no hubiera ninguna obligación regulatoria. Lo que ocurriría al día siguiente es que Telefónica le cortaría la interconexión a todos los demás operadores y se transformaría en un monopoleo automáticamente. Porque tú no vas a contratar una línea con un operador y que no puedes llamar a nadie, digamos. Porque no está interconectado, digamos. No, no, claro, claro. O que no estuvieran en las redes, digamos, de internet. No, imposible, ¿no? Entonces, la primera cosa que ocurre en este mercado en particular es que la interconexión constituye una cuestión esencial para que ocurra la competencia. Pero, por lo tanto, las condiciones de esa interconexión no son como la línea clave para que haya competencia. No, absolutamente. Claro. Entonces, no puedes siquiera concebir un mínimo de competencia si es que no existiera interconexión. Ahora, la interconexión no es solamente decir, oye, que todos se interconecten, sino que es a qué precio se interconectan. Porque tú dices, oye, ok, obligo a interconectarse. Perfecto. 10 dólares al minuto. Se acabó la interconexión. Pero hay una oferta pública. O sea, ahí me... No, lo que hace, obviamente, el regulador, digamos, va, digamos, estableciendo condiciones para que esto ocurra efectivamente. Entonces, dice, ok, la interconexión se hace a un precio regulado. ¿Y cuál es su precio regulado? Un precio tal que pague los costos del operador dominante. Y que simule de la mejor manera las condiciones de mercado, digamos. Sin duda. Ahora... Ese es el papel... Del regulador. Del regulador. El papel del regulador es ir dando las condiciones para que esta competencia, que naturalmente no se da, porque, como te digo, naturalmente no existe la competencia. Naturalmente, de hecho, no existe la libertad. Los seres humanos nos hemos organizado en sociedades precisamente para poder vivir en libertad. Es decir, si no existiera la policía, el ejército, la marina, etc., seríamos esclavos de algún señor de la guerra. O sea, nosotros estamos comprando nuestra libertad diariamente vía a pagar nuestros impuestos. Si no estuviéramos en una sociedad organizada, seríamos esclavos de alguien. Y esa es la historia de la humanidad. O sea, hace 3.000 años atrás, digamos, la más gran mitad de la población... Podríamos ser esclavos de los monopolios, y entre otros. Si traducimos esto en el mundo de los negocios, significa que hay un incentivo natural en los mercados para que el operador intente ser lo más grande, y lo más grande hasta el punto en el que absorba o elimina el resto. Absolutamente. ¿Pero qué es eso? Entonces, y especialmente en algunos mercados, como es el mercado de las telecomunicaciones, en que está este factor clave que es la interconexión, ¿cierto? Es muy fácil que un operador, digamos, se transforme en dominante y que imponga estas... imponga condiciones en el mercado que clásicamente son precios de monopolio, discriminación de precios, con lo cual te robas el excedente del consumidor, ¿no es cierto? Y elimina la competencia. ¿Y eso qué significa? Significa que lo que le ofreces al consumidor, en términos de precios, en términos de calidad del producto, en términos de condiciones del producto, van a ser cada vez peores, ¿no? Porque si el diputado tiende mal, ahorra plata. Si es el único, ¿por qué no? Claro. Ahora, sin embargo, digamos, podríamos nosotros presentar, ahorita listamos dos y tres, oigan, sin embargo, hay más de, no sé, habrán 15 empresas que tienen entre concesiones de larga distancia, telefonía fija, que tienen interconexión con el operador dominante, ¿no? Y también con, claro, o sea, que hay interconexiones. ¿No es suficiente número para que haya competencia? ¿Por qué se da esa estructura, por un lado, ¿por qué se da esa estructura tan concentrada? ¿Y qué pasa entonces con la interconexión si aparentemente hay numerosos competidores? Pero que pesan un 1% o menos, pero... Claro, no, lo que ocurre es que estos operadores, que no son los operadores dominantes, digamos, lo que hacen es, de alguna manera, se van estableciendo nichos de mercado, en los cuales, digamos, por alguna razón, son capaces de competir con el dominante. Pero la cantidad de condiciones que tiene el dominante que hacen muy difícil ganar esa competencia son, podríamos estar, probablemente, horas, digamos, aquí, mencionando, digamos, distintos aspectos, por solamente nombrar alguno, digamos, las redes de transporte en el Perú le pertenecen al operador dominante. Entonces, si tú quieres ir a dar servicios en, provincia, quieres ir a Piura, quieres ir a Trujillo, Arequipa, vas a tener que ir por las redes de transporte el dominante. Aunque hayan otras redes, se genera como un precio sólido, públicos, entonces. No, 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 ¿qué posibilidad tiene el BCP de trabajar con alguien que no sea telefónica? Ninguna. Porque, si el BCP dice, mira, voy a contratar a AmericaTel para que me dé servicios en Lima, telefónica le va a decir, ah, pero los servicios que tienes en todo el resto de las ciudades te van a costar exactamente lo mismo que antes te costaba más Lima. ¿No? Entonces, entonces, dámelo todo nomás. O sea, alguien que tiene servicios en todo el país no tiene otra opción. ¿Qué tal? Con más razón, entonces, el acceso a las redes, o sea, llámese interconexión o llámese transporte es fundamental para que la competencia pueda desarrollarse de la manera. Entonces, el regulador, digamos, cuando el regulador le presentan una oferta de transporte que dice, oye, para 10 de 1 te voy a cobrar 10.000 dólares y para 500 de 1 te voy a cobrar 300 dólares con esa diferencial de precio que no hay ninguna economía de escala que la justifique. Entonces, o sea, no hay manera. Pasa lo que pase y el mercado efectivamente se conoce en demás. Absolutamente. Absolutamente. Entonces, lo que debería ser el regulador es decirle, oye, esta ofertita, next. Claro. Ahora, no es que no vayamos avanzando, ¿no? Es decir, el hecho, digamos, de que hoy día se está pensando en una red de fibra, una red de transporte hacia todos lados, etc. Es una buena noticia. El proyecto de banda ancha es un avance. Es el año entonces. Siempre cuando las cosas se hagan bien, pues. O sea, si se hace el proyecto de banda ancha y resulta que los precios terminan siendo los mismos, entonces... Justamente, vamos a hablar ahora, vamos a hacer un pequeño corte de dos minutos y volvemos para conversar sobre las perspectivas del proyecto de banda ancha, la red neutral y los riesgos que están en el tapete y en la realimentación de dicho proyecto. Bueno, volvemos en dos minutos. leo la revista Poder desde su primer número hace ya justamente tres años porque es una revista indispensable en la formación de todos quienes queremos entender lo que pasa en el Perú. Es creativa, es inteligente y tiene rigor y eso para mí y eso para mí es el periodismo que me gusta y por eso leo Poder. A mí me gusta leer Poder porque te reta y te incomoda con inteligencia y con estilo. Leo la revista Poder desde su primer número hace ya justamente tres años porque es una revista indispensable en la formación de todos quienes queremos entender lo que pasa en el Perú. Es creativa, es inteligente y tiene rigor y eso para mí es el periodismo que me gusta y por eso leo Poder. Me encanta. Buenas noches, estamos en su programa Código Abierto de Rolando Toledo. Esta noche tenemos al gerente general de AmericaTel señor Eduardo Bob Enriete. Lo he dicho bien, perfecto. Y Carlos Guamán, nuestro invitado habitual de este programa. Estamos conversando sobre el sector de telecomunicaciones, los retos del sector, todo el tema regulatorio. Todo el tema regulatorio. Carlos, estábamos conversando y tenías una pregunta para Eduardo. Sí, claro que sí. Hemos mencionado en el momento anterior con claridad de que las condiciones de competencia en el mercado peruano no son de las mejores. Hay un peso del 90% de los operadores más grandes y asociado con eso que en el ámbito regulatorio la interconexión es una condición fundamental para contribuir con esta competencia. Dada esa concentración que es la más alta en la región porque nosotros siempre vemos las cifras que ocurren alrededor y en general en los mercados de América Latina la cuota de mercado en la industria de los operadores más grandes oscila entre 60% 65% en Perú en Perú 90%. Además de la interconexión ¿qué otros temas diría usted sobre todo en el contexto de una nueva gestión de CITEL que deberían estar en la mira en la agenda importante que el nuevo presidente de la institución tenga en mente? Bueno, yo creo que básicamente lo que ocurre con los reguladores y con el tiempo es que van perdiendo un poco la noción de cuáles son los elementos como básicos o fundamentales de la gestión de un regulador. O sea, ¿de por qué existen? Exacto. Entonces, se empiezan a meter digamos en la maraña de normas y esto y lo otro digamos y de que alguien no cumplió la norma y hay que sancionar y la cantidad de cosas que te piden y la información y al final nadie sabe para qué piden la información y tienes equipos trabajados horribles. El tema es vuelta a los basics. Exactamente. ¿Qué hacemos aquí? ¿Para qué? ¿Para qué existimos? Y el tema es fundamentalmente que el regulador existe para que el mercado opine como si fuera un mercado en libertad en competencia o sea el Estado tiene que restringir la libertad para que exista la libertad aunque parezca un contrasentido ¿no? Y eso es lo que tiene que perseguir el regulador en cada una de sus acciones está pensando bueno estamos o no estamos apuntándole a el foco de nuestro gestor que es generar competencia es decir ¿qué es lo que hago? Por poner algún ejemplo digamos las nuevas condiciones de uso que se están que está planteando el regulador digamos dice mire cuando un cliente paga su cuenta que porque le habían cortado el servicio porque no pago hay que reponérselo en 24 horas entonces oye pero resulta que si el tipo paga el día sábado el banco no me informa el día sábado que un tipo pagó entonces ¿cómo le repongo el servicio? si no sé quién pagó no tiene que reponérselo entonces realmente hay o sea los clientes ¿por qué es el regulador el que tiene que decidir qué cosas lo que el cliente quiere? ¿no será mejor que la competencia? o sea no creen en la competencia ¿no será mejor que la competencia decida y asigne recursos? claro es decir si yo quiero reponer en 24 horas me quiero diferenciar por eso si yo quiero reponer en 24 horas eso es lo que el cliente quiere o mejor esa plata me la gasto en darle un poco más de ancho de banda o esa plata me la gasto en tener más bancos que atiendan a los clientes de hecho lo que va a ocurrir es que yo voy a tener que hoy día nosotros trabajamos con 8 bancos el banco que no me puede dar la información en línea lo voy a tener que votar o sea que el tipo en vez de tener 8 bancos para que le den el servicio y que pueda ir a pagar su cuenta va a haber 2 ¿no está visto? o sea es una entonces el tipo no está está enfrascado digamos en que le han llegado unas cartas de reclamo digamos de alguien que pagó no le repusieron el servicio en 24 horas y entonces dice ah que hay un problema entonces yo lo voy a resolver regulando sancionando promueve la competencia no esta es una norma perdón no es lo que se entera esa es una norma que ha sacado el congreso de la república si el congreso de la república digamos por si y antes si se preguntarle a nadie digamos saca una ley digamos en que intervienen sobre las funciones de un regulador ya colocando esta esta norma y como eso y como eso digamos tanto en las condiciones de uso y muchas otras cosas aparecen una serie de normas que si tú tuvieras una competencia eficiente digamos una competencia activa una competencia que esté promovida digamos por el por el regulador no tendría que estar regulando nada sino que el mercado solo va a asignar va a decir qué cosa es lo que el cliente quiere o sea nos vamos a ver obligados los operadores a hacer lo que el cliente nos pida ahora pero tú decías sin embargo que había el regulador tenía que volver a los fundamentos es decir pero hay cosas que sí que tiene que regular ¿cuáles son esos fundamentos? lo que te decía es decir el regulador lo que va a ser un monopolio lo que va a ser un operador dominante en el mercado son básicamente tres cosas va a poner precios de monopolio va a discriminar precios y va a restringir la competencia ¿vale? ahora ¿cuáles son los problemas que esto tiene? los precios monopolio que la gente va a pagar precios altos digamos y va a tener una restricción de la oferta por lo tanto va a tener pérdidas sociales netas es decir la sociedad va a producir menos de los servicios de los que podría digamos en caso de que los precios fueran más bajos dos va a discriminar precios es decir le va a cobrar a unos un precio y a otros otro por el mismo servicio y eso es robarse el excedente al consumidor que también debería evitarlo digamos y tercero digamos va a cortar el círculo virtuoso que significa la competencia es decir esto de que todos competimos para que el cliente tenga servicios mejores más baratos más acordes con lo que quiere el cliente todo eso digamos es un círculo virtuoso que se corta cuando tú restringes la competencia por lo tanto hacia eso es lo que debiera apuntar el regulador es decir uno observar donde están los operadores dominantes en qué servicio en particular digamos son más dominantes que en otros pues tú miras los servicios y dices oye qué pasa en larga distancia en larga distancia te diría que hay bastante competencia digamos todos están en ese mercado ahí probablemente no hay mucho más lo que tiene que hacer el regulador miras el servicio de banda ancha y ya la cosa no es tan tan así digamos hay poco menos de competencia miras las redes no es cierto y dices oye quién tiene las redes físicas en las ciudades más grandes no es cierto básicamente telefónica sin embargo hay una red de cable por ejemplo que también la tiene telefónica y podría entrar a la competencia de la banda ancha perfectamente como en otros países que es donde la competencia de la banda ancha se da entre operadores que tienen una red de cobre y operadores que tienen una red de cable absolutamente en ese sentido por ejemplo temas si traducimos los temas que está citando a casos como compartición de infraestructura o regulación asimétrica a partir de la definición de operador dominante cosa que ya está avanzada pero no concluida en Occitale serían temas que absolutamente hace mucho rato que debe haber definido quién es operador dominante o quiénes son los operadores dominantes y hacer una regulación asimétrica en ese sentido ahora también hay que olvidarse de que Ocistel no está solo en este entorno regulatorio es la última vez que Ocistel intentó hacer una regulación asimétrica telefónica le interpuso digamos un recurso judicial ahora ese contrato digamos se rige por una cláusula arbitral y por lo tanto fue a arbitraje y el arbitraje decidió que la regulación tenía que ser simétrica entonces me gusta un poco absurdo digamos de que sean árbitros los que decían qué tipo de regulación es la que tiene que haber en el país yo lo que justamente lo que te quería plantear es lo siguiente en lo que tú estás planteando uno de los elementos más críticos que tú dices es todo el tema de transporte en todo el tema de transporte a nivel nacional acaban de publicar la ley de banda ancha que damos un adelanto de lo que para ti significa la ley de banda ancha vamos a un corte y luego desarrollamos los otros puntos que tenemos pendientes en la agenda regulatoria mira la ley de banda ancha digamos tiene cosas buenas y cosas malas el hecho de que de que se esté desarrollando una red de transporte a nivel nacional es bueno siempre y cuando tenga un propósito porque si tú desarrollas una red digamos para seguir haciendo lo que hace Telefónica con la red actual digamos nada ha cambiado ahora si tú defines esa red como una red que va a intervenir en la competencia es decir le vas a ofrecer a quien quiera transporte a un precio de 100 dólares por el uno al mes entonces si tiene un efecto un efecto importante en ninguna parte de la ley dice eso de que vas de que el propósito de esto digamos es cobre barato 2 si dice me parece que es generar competencia pero falta pues convertir sobre todo no en la ley pero sin el proyecto de no sé el proyecto que se hizo en el gobierno de Alan García o sea lo que hizo la comisión de banda ancha entre los por qué se hacía este ahí está no por supuesto pero en el tiempo puede mutar ese es el ese es el claro sin embargo cuando sale la ley digamos y la letra de la ley no dice eso entonces no dice un flauta de aquí qué puede pasar no lo sé luego está el tema digamos de que el operador de esta red puede ser básicamente cualquiera entonces si el operador vuelve a ser digamos uno de los actores principales del mercado es decir telefónica o claro obviamente digamos va a haber problemas digamos en la administración se cortuvo el espíritu de la por supuesto o sea siempre hay ciertas flexibilidades que te permiten darle ventajas digamos a tu o unos costos de transacción de supervisarlo si es que se le permitiera digamos trabajar y se le normara que fuera neutral bajo digamos una supervisión pero no claro pero todas estas cosas digamos para qué para qué te metes en el problema cuando no lo necesitas realmente exactamente entonces fija un operador tú lees que cuantos operadores hay en el mundo que están dispuestos a venir a hacer eso una de las grandes promesas es ser el operador neutral vamos a seguir desarrollando todos los retos del proyecto de banda ancha vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos y regresamos con el último bloque de código abierto nos vemos en dos minutos nos falta hay un ser el poder porque te reta y te incomoda con inteligencia y con estilo leo la revista poder desde su primer número hace ya justamente tres años porque es una revista indispensable en la formación de todos quienes queremos entender lo que pasa en el Perú es creativa es inteligente y tiene rigor y eso para mí es el periodismo que me gusta y por eso leo poder a mí me gusta leer poder porque te reta y te incomoda y así y así como la revista va a saber el primer número hola algunas definiciones que faltan que faltan precisar sobre el proyecto y ahora nos estabas comentando sobre lo importante que era el operador neutral en la red ¿qué pasaría si es que este espíritu original del proyecto de banda ancha se pierde? bueno simplemente quien sea que administre la red siempre va a tener algún grado de flexibilidad que le va a permitir favorecer digamos a quien sea su partner económico o sea si la red se la entregan a Telefónica Telefónica digamos de alguna manera digamos se las va a arreglar para que favorecer la Telefónica lo que comentaba el señor viceministro Pérez Reyes hace unas cuantas semanas aquí en el programa es que técnicamente no es necesariamente imprescindible impedir a los operadores dominantes poder postular como candidatos para operador neutro dado que luego el ministerio de CITEL se encargarían de supervisar los controlados los auditarlos y todo eso lo que nosotros les planteamos es eso cuánto cuesta pero al final más que cuánto cuesta es ¿cuánto cuesta en esfuerzo en tiempo? y en resultados es decir qué tan controlable pareciera que el punto se dice claro voy a poner al gato a cuidar la carnicería y le voy a advertir que no puede puede ser pero voy a poner un perro para que lo cuide y al perro le voy a poner un chancho que lo mire pero pareciera que todo se debe en realidad a una especie de equilibrio de presiones es como que a su vez los operadores dominantes habrían estar planteando miren estarían discriminándonos de la competencia o sea ¿por qué nosotros queremos poder operar esa red? ese fue el argumento no es porque ellos han cambiado sino como que tanto claro como América Móvil precisamente lo que estamos diciendo la regulación debe ser asimétrica claro cuando a ti te declararon que eres un operador dominante la regulación va a ser y debe ser asimétrica o sea te estamos teniendo que controlar y ellos saben absolutamente y es así digamos y está escrito 800 veces digamos de que así debe ser o sea no es una cuestión de que se nos está ocurriendo a nosotros y por eso volvemos al principio de la conversación lo que hablamos en el primer bloque que estaba por decir es los fundamentos de por qué se está haciendo eso y los fundamentos de la regulación ¿qué opinas tú Carlos? y qué pasaría y qué elementos existen para evitar de que efectivamente se termine dando un escenario como el que podría darse de que uno de los operadores dominantes termine operando la re nutra si justamente uno de los aspectos que quizás valdría la pena comentar con Eduardo es dado que AmericaTel tiene presencia en el país como un operador de telecomunicaciones fijas pero a su vez pertenece al grupo Entel de Chile que es un operador absolutamente importante de una envergadura notable en Chile y que además tiene mucho interés en manifiesto público en invertir en mercados diferentes que puedan ser atractivos en la región como Colombia por ejemplo y a ver en Perú entonces en ese sentido ¿qué tipo de aspectos podrían favorecer en este ambiente que aparentemente es conveniente en Perú como una economía emergente pujante de que operadores internacionales ya presentes pero en una parte del negocio puedan también considerar estar en otros ámbitos de las telecomunicaciones en el país? No, sin duda alguna o sea la razón básicamente por la cual Entel mantiene una empresa digamos del tamaño de AmericaTel en Perú es precisamente estar presente en un mercado en el cual se pueden dar oportunidades y de hecho hoy día digamos con probablemente la banda ancha móvil la licitación de nuevas bandas se están dando esas posibilidades por ejemplo en Colombia ya está ocurriendo ya pronto licitaciones de 4G en Chile acaba de ver pero digamos Chile es un mercado natural para el entel en Perú en el futuro en algún momento debería haber ese tipo de oportunidades podrían ser sin duda alguna ahora con el cocioso siempre y cuando digamos hayan en las condiciones digamos para que esto ocurra de repente hay hay algunos casos en que le hemos hecho ir a la autoridad de que las condiciones no están y otras tendencias de la región también en Colombia y Chile y menciono Colombia y Chile junto a Perú porque en este momento en Sudamérica son los mercados que siendo medianos están teniendo ritmos de crecimiento en la economía y ambientes de estabilidad bastante comparables y destacados entonces otras tendencias de la región como por ejemplo MVNO es algo que puede ser de interés operadores móviles virtuales es decir operadores móviles que no tengan red sino que se monten sobre los operadores móviles con infraestructura no sin duda ahora lo que es es algo que si tenemos contemplado definitivamente el tema es de que la experiencia internacional en este tema es de que esos digamos el obligar a una red a aceptar digamos a un operador que esté operando sobre esa red es una cuestión que no ha funcionado muy bien casi en ninguna parte por lo tanto debieran ser cuestiones un poquito más consensuales entre los de consenso entre las partes no hay buena experiencia de estos operadores móviles virtuales obligados por la autoridad correcto pero ahí tienes empieza un tema en el que por lo tanto complejo que se genere este espacio que podría también dinamizar la competencia no no sin duda que las herramientas digamos que se han ido diseñando en el mundo para dinamizar la competencia hay herramientas exitosas y herramientas fracasadas entonces para qué vas a usar a menos que descubra el por qué fracasó y tenga algún remedio pero la desagregación del bucle está abonado es una cosa que ha funcionado pero de forma bastante por lo que tú decías sobre esto porque tiene siempre cortapisas del operador dominante no claro claro porque es demasiado intrusivo cuando es muy intrusivo es fácil digamos que el dominante vaya poniendo dificultades entonces de hecho nosotros tenemos algunas comparticiones de infraestructura con operadores tenemos acuerdos acuerdos amigables y para lograr que esos acuerdos funcionen de manera real es un río cada vez que tienes que entrar al sitio de otro operador no te cuento no lo sé perfectamente no es decir además muchas veces es el costo de transacción de usar digamos la ley para presionar a un operador es tal que te manobra todas las otras relaciones de negocio entonces es como dices tampoco te puedo pelear no es cierto tienes que maximizar también tu relación la portabilidad sí por ejemplo es una herramienta que ya está cuya normativa está avanzada la portabilidad en la fija digamos tú tienes dos mercados bien distintos uno que son las empresas que básicamente todos los operadores les pueden ofrecer servicio a las empresas y lo están haciendo y la competencia es brutal o sea los precios ya son terriblemente bajos por lo tanto digamos haya portabilidad hay portabilidad el precio difícilmente van a mejorar el mercado está funcionando absolutamente decantado y te quedan las personas y en las personas los hogares todas las redes son de telefónica entonces claro le dicen mira usted tiene portabilidad pero para dónde y por lo tanto por lo mismo difícilmente van a mejorar te vas a cambiar con quienes entonces no correcto por ahí digamos en esa telefonía vos sos IP no no la telefonía está móvil la telefonía que es inalámbrica telefonía fija ahí podría haber algún efecto para asumir Eduardo ¿cuál crees que sería la agenda si estuviéramos ahorita con Gonzalo Ruiz el nuevo director del presidente de Ociptel y nos dijera bueno dígame cuáles son los tres puntos fundamentales que debería ser durante mi periodo ¿qué le contestarías? bueno hay algunas cosas que son un poquito radicales digamos pero en el funcionamiento mismo del organismo de Ociptel digamos hay ahí un tema de como digo creerle a la competencia es decir que Ociptel evite digamos el uso de la sanción y el uso de la regulación para establecer de qué manera se comportan las empresas como los usuarios digamos porque en la medida que tú generas competencia eso va a ocurrir solo entonces si el regulador no le crea eso está en un problema fundamental digamos o sea y eso es algo que de verdad ocurre entonces porque alguien dice oye fíjate que en Lima se consumen diariamente 100.000 anticuchos corazón de los cuales 25.000 provienen de Lima de redes que se matan Lima y 75.000 vienen del extranjero llega todo a Lima se procesa quedan deliciosos son sumamente baratos están en todas partes sin ningún problema y no hay ningún ministerio que intervenga ni ningún regulador que lo regule ocurre de verdad el primero sería que crea en la competencia el segundo porque estamos casi como sobre la hora creer en la competencia por lo tanto no a los operadores digamos cuando tú empiezas con las sanciones digamos lo que te pasa es que se sanciona a Telefónica que vende 3.000 millones de dólares al año se muere la risa cuando sanciona a Mericatel que vende 50 millones de dólares lo deja el doble de la quiebra claro claro entonces es una asimetría inversa muy muy tonta digamos y que va en contra de la competencia además las sanciones siempre las paga el usuario porque las empresas tienen que ganar plata por lo tanto cualquier chupada que te hace el regulador de tus de tus utilidades tienes que trasladar la brecha y la tercera tienes alguna tercera adicional corto no es cierto no digo son cosas más radicales que por ejemplo lo que les mencionaba digamos de la banda ancha en que hay una red de cofre digamos que está en manos de Telefónica y una red de cabre coaxial para Telefónica si tú lograras separar esas dos redes sería un golpe significativo para competencias en Chile digamos el gran golpe a la competencia digamos fue precisamente BTR ese puede ser el titular el gran golpe para generar competencia tenemos el tema del cable de la agenda no sin duda bueno muchas gracias Eduardo muchas gracias Carlos con eso nos despedimos volvemos en 2-3 minutos con Fernando Vivas y cuéntame otro nos vemos chao 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 ¡Gracias!